En la segunda estrofa hace registro que ya salga ¿Verdad? En la segunda, ya en la tercera estrofa Termina, en la tercera estrofa Ok, ya está ¿Me vamos? Me ha quedado Cometela en YouTube Ah, me cago en serio? Vamos a ver 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 1 1, 2, 1 1. Başarüşen comostopoohitaha Yano colimari nosotros Yano colimari nuestros Dyingtar en bailar AYano 싶aría AYANA ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!